Hola, bienvenidos y bienvenidas. Me alegro mucho de verles por aquí. Tener una página web es un dolor de cabeza para muchos emprendedores. Necesito una web, me abasta con las redes sociales y si llegas a la conclusión que necesitas una web, ¿cuánto debo gastar? ¿A quién se la encargo? ¿Quién me escribe los textos si aún no tengo ni idea de cómo vender mi producto o servicio? ¿Qué debo tener en cuenta? Son mil preguntas y mucha información que recopilar. Y hoy voy a intentar darte respuesta a estas preguntas para que tengas una hoja de ruta clara al respecto. ¿Y por qué hago esto? Cuando yo empecé tuve que formarme en webs y en redes sociales. He cambiado mi web muchas veces y ha ido creciendo y adaptándose a la etapa en la que yo me encuentro como emprendedora. En ocasiones no me he sentido identificado con ella porque no sabía muy bien qué quería transmitir. Si estás pensando en montar una web o si la necesitas o no, quiero ayudarte a poner orden en todas tus dudas. Hola, soy Mónica Salvador. Si es la primera vez que pasas por aquí y te gusta el contenido, me encantaría que te suscribas. Bueno, nos metemos en faena. La primera duda web sí o no. He oído a muchos profesionales del marketing decir que no es necesario una web. Lamento disentir. Bajo mi punto de vista, tener una web es muy importante. Es tu casa. En las redes sociales estás de prestado. Los contactos no son tuyos. Realmente son de la red social. En la red social pueden bloquearte, pueden hacerte la cuenta o simplemente pues la red social desaparece. Dicen bueno, pues vamos a cerrar el chiringuito y tú pierdes ese contacto con tu comunidad. Con esto no digo que las redes sociales no sean importantes. Es importante estar y crear comunidad. Pero no olvides que debes intentar que esas personas se dirijan a tu web y dejen sus datos. Así podrás realmente trabajar esa relación por medio del email marketing. Así que primera duda despejada. La web es tu casa. Segunda duda. Vale, Mónica, entiendo que tengo que tener una web, pero en qué plataforma es mejor estar? Mi recomendación indudablemente es WordPress.org. Casi el 40 por ciento de las webs mundiales están hechas en esta plataforma. Evidentemente existen mil opciones como WordPress.com o Waze y aunque te pueden parecer sencillas a la hora de crecer, verás que no son apropiadas. Finalmente terminarás en WordPress.org. Otra opción es que te la hagan desde cero a código y no te lo recomiendo en absoluto. Para cualquier cambio que quisieras hacer, estarías en manos del informático que te la he hecho y evidentemente tampoco quedan tan bonitas. Qué dificultad tienes en WordPress.org? Bueno, tienes que contratar un dominio y un hosting. El hosting es el alojamiento. Si no sabes lo que es, puedes ir a mi diccionario de marketing. Te dejo aquí el enlace. Estas dos cosas sí son de pago, pero WordPress.org es un software gratuito de código abierto de WordPress. La web será 100 por 100 tuya, cosa que no ocurre en plataformas como Wix. Recapitulemos. Tanto si te vas a hacer una web como si te hagas un profesional, mi recomendación es que sea en WordPress.org. Y algo muy importante, el hosting y el dominio debe estar contratado por ti directamente. Nada de que te digan, no te preocupes, yo te la alojo en mi servidor y te paso la factura. No hagas eso, por favor. Pasa cualquier cosa con esa persona y te ves que no puedes acceder a tu hosting o algo peor. Esa persona se enfada contigo y puedo hacerte una buena trastada si quieres. Y he visto casos así en clientes míos. El control de la web siempre tiene que ser tuyo. Tercer punto. No tengo ni idea de hacerme la web, que profesional contrato. En este punto va a depender del tipo web que necesites. Lo que sí te recomiendo es que sea una persona que entienda de tu sector, que no solo sepa la parte técnica, sino también de diseño, ya que tiene que quedar aparente. He visto casos de web que no hay por dónde cogerlas en diseño. Investiga al diseñador o a la empresa, mira su web, trabajos que han hecho, testimonios de clientes, indaga antes de contratar y sobre todo pide varios presupuestos. No te quedes con el primero. Compara y quédate con la mejor opción. Si no tienes claro cómo escribir los textos de la web, es mejor que busques a un copywriter, ya que esa parte es fundamental para vender, tener unos textos que realmente atraigan a tu público objetivo. La cuarta duda. Creo que la puedo hacer yo. Ok, si crees que la puedes hacer tú. Estupendo. Hay muchos tutoriales en YouTube, pero te advierto, no será fácil. Tampoco es excesivamente complejo. Va a depender de tus habilidades tecnológicas. Yo hice mi primera web y le hice los cambios durante años hasta que hace dos años, harta de no sentirme identificada con ella, pedí a mi compañera que es diseñadora web que me la hiciera. Y la verdad es que supuso un gran cambio. No cabe duda que cuando te pones en manos de un profesional se nota la diferencia. O sea que sí, te la puedes hacer tú, pero evidentemente te va a costar que quede realmente profesional. Si sigues pensando en que quieres hacerla tú, te recomiendo que compres la plantilla Divi. Para mí ha sido la mejor inversión. Tienes miles de plantillas prediseñadas y es fácil de configurar. También existe Elementor, pero yo personalmente prefiero Divi. Te dejaré el enlace en la cajita de descripción. Antes de tener Divi, tenía otra plantilla y cuando cambiaba la web era desesperante. Perdía horas intentando hacer cambios y fue una auténtica pesadilla para mí. El quinto punto SEO. Ya sea que te hace en la web como si te la haces tú, recuerda que debe estar configurada adecuadamente para el SEO y utilizar herramientas como Search Console o Google Analytics. Muchas personas tienen una web y se olvidan de cosas tan importantes como la adecuada configuración interna, actualizaciones, métricas y todo lo que tiene que ver para que tu web sea correctamente indexada por Google. Vamos súper importante. Si quieres que te haga un vídeo más concreto de alguno de estos puntos, déjame en los comentarios y estaré encantada de hacerlo. Recuerda que tu web será algo vivo, cambiará según vayas avanzando tú como emprendedor. Así que de entrada no te recomiendo una gran inversión, ya que pasados unos meses posiblemente no te sentirás a gusto con la web y tendrás que cambiar cosas o tal vez toda la web, con lo cual no te gastes muchísimo dinero al principio. Espero que este vídeo te haya despejado algunas dudas. Recuerda que puedes pedir un café virtual conmigo si así lo deseas y puedo ayudarte en esos primeros pasos que necesitas para montar tu negocio online. Y si aún no te has suscrito a mi canal, por favor hazlo porque me ayudarás a seguir creando contenido. Si crees que pueda ayudar a otras personas, pues te agradecería que lo compartas. Nos vemos en el siguiente vídeo.